Buenos días, mucho gusto Juan, mi nombre es Jimmy Parra, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, soy estudiante de Psicología y en el día de hoy voy a hacer una entrevista sobre el proyecto de vida, sobre las pérdidas y ganancias que ha adquirido desde que tiene razón de ser hasta ahorita. ¿Me regalan su nombre? Soy Juan David Castellanos, tengo 23 años casi, me dedico a estudiar, a trabajar y desde eso, empecemos la entrevista. ¿Y la mayor parte de su vida donde la ha transcurrido? He vivido la mayor parte de mi vida aquí en Bucaramanga, he viajado bastante, viví un periodo de mi vida también en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, pero la mayor parte del tiempo he sido aquí en Bucaramanga. ¿Y en la parte de salud, en la parte física y mental qué pérdidas y ganancias ha tenido? Bueno, yo creo que ahí nos tocaría primero como clasificar una corona primera, ¿de cuál es parte física? En la parte física. Pues en la parte física, ¿qué ganancias y qué pérdidas he tenido? Cuando hablamos de parte física nos podemos referir como a que deme algo más para yo poder como… Por ejemplo, si usted es sedentarista, hace ejercicio, ¿o qué hacen? Pues hace unos años, yo… Físico ha cambiado… De niño era… siempre fui… pues no fui muy amigo del deporte y a medida que fui creciendo, algo hacía de deporte. Desde que empecé como tal la vida laboral y la vida estudiantil, pues por las mismas ocupaciones del tiempo he tenido que dejar, reducir mi tiempo de ejercicio físico. Entonces físicamente sí puede ser que… que no haya ganado mucho así, porque solamente así que haya entrenado un deporte. Entrené baloncesto hace como… ¿qué puedo decir? Yo creo que como unos 10 años, pero eso pues ya es como más… eso fue como mi mayor avance físico, el pertenecer a un club deportivo de baloncesto y actualmente pues, ¿no? Muy esporádicamente asisto a escenarios deportivos, uno que trae el top físico, pero más sin embargo el rendimiento no es que sea muy bueno. Por la falta de tiempo. Sí, exactamente, por la falta de… prácticamente es eso, uno se empieza a sumergir como en las ocupaciones de la vida, ya empieza uno como a preocuparse más por otros aspectos, por otros ámbitos, el ámbito profesional, laboral, familiar y eso pues hace que uno pues desafortunadamente tenga esa cierta pérdida a nivel físico. ¿Y en la parte mental? Bueno, la parte mental sí es… yo pienso que ha menguado la parte física para aumentar la parte mental, entonces no me he dedicado a mis estudios, actualmente soy estudiante de administración de empresas, curso actualmente del tercer semestre y no, yo pienso que la parte mental es muy importante en muchas cosas, la parte como… la parte familiar, la parte de los amigos, la parte del entorno afecta mucho como lo mental, eso es como mi forma de ver, he tenido pérdidas o ganancias a nivel… la pregunta es si tenemos pérdidas o ganancias, ¿no? Sí. Pues a nivel de pérdida mental yo creo que no, que para nada, todo lo contrario, siempre todo ha sido como más ganancia, a medida que uno va madurando con la edad tiendes a obtener ganancias. Bueno, ¿en la parte mental usted ha sido una persona tranquila o ha sido agresiva, ansiosa? Eh… digamos que eso es algo complejo, yo digo que yo más de… ¿O algún día se ha… ha pensado o se ha hecho autoadano? Eh… no, nunca, gracias a Dios nunca… yo soy de un temperamento muy melancólico y… y pues eso siempre tiende como a… conllevar a que de pronto sea un poco más susceptible la depresión, eh… más sin embargo, eh… no, yo siempre… eh… de pronto tal vez algo de ansiedad por el estrés, por las cargas del día a día, el trabajo, el estudio, problemas familiares, problemas sociales, problemas con amigos, más sin embargo, ¿no? Eh… digo que en la parte mental he tenido como cierta salud, cierto equilibrio y no puedo decir que he sido, mejor dicho, porque no, todas las personas pues tenemos nuestros… nuestros tiempos buenos, nuestros tiempos no tan buenos, pero yo a nivel de salud mental, eh… y de ganancias a nivel mental me considero que es muy bien. Y en la parte sentimental en cuanto a las relaciones afectivas de parejas, amigos, vecinos, grupos… ¿qué perdí de gananciarte? Mmm… bueno, como tal, eh… a nivel familiar, eh… a nivel sentimental familiar, pues hace poco sí estuve distanciado de mi familia… ¿Por qué? Ciertos problemas que tuvimos y… y muchas veces como el no… el no… el no aprender como valorar lo que de pronto uno pueda tener con su familia, ¿no? Puede llegar a ser una hipótesis, más sin embargo, eh… poco a poco, eh… se ha ido mejorando mucho, eh… yo he vuelto a vivir con ellos, actualmente vivo con mi familia, entonces, eh… por el lado afectivo yo pienso que… con el lado afectivo respecto al familiar, actualmente… he tenido muchas más ganancias porque he aprendido como a valorar mi familia, mis amigos para mí son algo muy importante también, digamos que… a nivel de pérdida… pérdidas como de amistades, pues no, muy poco realmente, eh… uno que otro amigo de pronto ya no pueda seguir cultivando esa amistad con alguien por… por lo mismo y tanto, las ocupaciones… más sin embargo, eh… mis amigos más cercanos siempre estoy, eh… siempre estoy ahí como tratando de… 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 de cultivar las amistades, ¿no? Es… a veces… es, eh… relativamente sencillo, hoy en día tanta comunicación que tenemos, teléfonos celulares, internet… es sencillo, realmente si uno quiere, eh… no puede conservar buenas relaciones con sus amigos, eh… para mí, yo pienso que mis amigos son una… una parte muy importante, y… también yo lo veo más por el lado de ganancias, por el lado de… a nivel sentimental, como parejas y amor y eso sí, la verdad no he tenido mucho éxito, que digamos… eh… tuve hace poco una relación que no era definitivamente lo mejor, y… y… entonces decidí que… si no era correcto hacerlo, entonces decidí… decidimos como tal… terminar… y… eso se podría considerar como una pérdida, pero no, yo lo sigo considerando una ganancia porque todo… y esas pequeñas cosas son lecciones que… poco a poco la vida le van enseñando a uno a… a crecer y a madurar… y pienso que las experiencias nunca… nunca son en vano, siempre queda algo positivo en todo para… para mejorar. Y en la parte educativa, ¿qué logros ha obtenido? Bueno, con dificultad, eh… mi educación siempre ha sido algo… siempre ha sido algo complicado, eh… por el mismo entorno familiar no tan favorable que tenía hace unos pocos años, yo tuve que viajar a Cúcuta, decidí… decidí irme de la casa… y… yo cuando aún estaba… eh… tenía muy corta edad… aproximadamente unos 16, 17 años… y… a esa edad… por la misma decisión que tuve de independizarme, pues… tenía que trabajar y estudiar al tiempo… a mi corta edad, pues… eh… siempre… el… cuando aún… a ese temprano edad que yo me fui yo aún no había terminado el bachillerato, me faltaba un año de… de bachillerato… y pues como era más como por el tiempo y todo eso, eh… decidí en Cúcuta empezar en un… en un colegio… más sin embargo era complicado, eh… tuve que esforzarme bastante para terminar mi bachillerato… porque… trabajaba también en las noches… eh… entonces… eh… siempre ha sido algo… complicado… pero gracias a Dios con esfuerzo y con… con la ayuda del Todopoderoso, pues terminé mi bachillerato… poco a poco también… eh… siempre he pensado que uno… una persona tan joven… no sabe muchas veces como orientarse a donde va… eh… entonces… eh… se ha dado el caso de personas que llegan… a muy avanzada edad y… y deciden cambiar de carrera y cambian… o… ya no me gusta esto… entonces pues la verdad nunca tuve como mucho prisa con mi carrera profesional… porque sabía que también debía costearla por mí mismo… y… esforzarme… entonces… intenté… cuando luego… nuevamente volvía a… a mi núcleo familiar… hice un semestre de… de una carrera basada como en educación física… ya que pues en ese entonces también empecé a… a… a desarrollar mi… mi talento como tal… como basquetbolista… en el… en el grupo deportivo que estaba… pero pues… la situación financiera se complicó… y todos… tuvimos como muchos problemas… y el cual yo me vi como… como obligado a desertar… esa carrera… y empecé entonces por mi… por mis propios medios… empecé a trabajar… y… poco a poco… eh… nuevamente… surgió con mi como el deseo de… de estudiar algo… actualmente estudio pues… eh… la carrera de administración de empresas… y… pues no voy logrando… ahí vamos… vamos por ese… por ese título que… siempre es muy difícil… pero… no es imposible… hay muchas personas que lo han logrado… y… me inspiro de… me inspiro de… me inspiro de… personas que… que con mucho sacrificio también lo han logrado… y… yo pienso que con disciplina… con esfuerzo y con dedicación… se pueden lograr muchas cosas a nivel educativo también… ¿Cuál cree usted que es su proyecto de vida? pues esto siempre es una pregunta muy amplia también… un proyecto de vida es… un proyecto de vida es… un proyecto de vida es algo… muy amplio… muy complejo… muy… muy sujeto a cambios… porque muchas veces tú tienes algo como planeado y… y… por X o Y motivo… circunstancia… el destino… terminas… eh… envuelto en… en una cosa totalmente muy diferente de lo que habías planeado… pero pues mi proyecto de vida como tal… yo pienso que ahorita… eh… terminar mi juventud… antes de… yo pienso que antes de mis 27, 28 años… yo ya debería eh… tener mi titulación profesional… eh… tu vida… yo quisiera también seguir estudiando… seguir… avanzando… a nivel de maestrías… a nivel de… con tal siempre de buscar una mejor calidad de vida… Usted siempre se ha preguntado… o… o alguna vez se ha organizado en su vida… que voy a hacer en un año… en dos años… en cinco años… como me veré ahí… pues… o como distribuiré mi tiempo… sí… yo creo que eso es una pregunta que… es… no sé… es algo extraño… porque la gente normalmente suele hacer planes… y no suena como tan directa la pregunta… que me voy a ver en tanto… pero… sin embargo esas preguntas están implícitas… yo a mi… dentro de diez años ya me veo pues… si sigo gracias a Dios con… con… con suerte y con mucho esfuerzo… yo ya me vería… uy… súper bien… por lo menos con… empezando como a… a mirar… la posibilidad de adquirir una vivienda propia… y… y muchas cosas… ya con… con la titulación… de pronto un negocio… de pronto… pero siempre las aspiraciones son muy buenas… a un año… pues… si me preguntas a mí a un año… yo pienso que todavía estaré cursando mi carrera… no he terminado… de pronto tres años… la idea es que ya haya culminado mi carrera… y que empiece como a ubicarme en… en… en una buena posición laboral… a tres años… y de pronto ya… cinco, diez años lo que te digo… o sea… ya empezar como a… a buscar realmente lo que es la… la total independencia… en… en la sociedad como tal… una vivienda propia… muchos proyectos que tal vez la gente tiene… y… pero a corto tiempo… por ejemplo… este año… ¿qué tiene pensado usted… realizar en su vida… o qué quiere obtener en su vida… no pues… eh… a un año yo pienso que es un tiempo… como muy corto también… o sea… y teniendo en cuenta que nosotros los logros… los medimos con un poquito más de tiempo… a veces las planeaciones a corto plazo… pues no es que sean muy largas… entonces yo diría que… un plan a… a este año… es poder terminar mis semestres con buenas notas… eh… seguir trabajando en… en… en mis relaciones de familia… en mis relaciones de amigos… pero… pues yo pienso, ¿no? de pronto… no sé… tal vez esté equivocado… los peores como un año son muy cortos…